Aquí está la invitada de esta mañana, que es la psicóloga Leydin Aguilar, a quien le agradecemos mucho que haya madrugado. Un lunes, ¿verdad? Un lunes, sí, grandita. Solo usted me saque de la cama un lunes a estas horas de la madrugada. Oiga, Leydin, pero es que yo pienso que a veces es bonito iniciar con un tema de estos la semana. Sí. ¿Verdad? Porque lo que dije al principio, a veces como asumimos, el lunes determina mucho lo que vamos a tener el resto de días. Claro, y además traemos esas creencias raras de que los lunes ni las gallinas ponen, y que pereza, y una nueva semana, ¿verdad? Sí, sí, la gente le tiene un poco de pereza. Y ojalá esta actitud no solo inicio de semana, ojalá inicio de todos los días, ¿verdad? Es que al fin y al cabo, todos los días decidimos cómo queremos que sea nuestro día. Bueno, queremos hablar de amor propio, ¿verdad? Y amor propio, me decía Leydin, algo muy importante, incluye muchas cosas. Incluye aceptarme, evidentemente quererme, perdonarme, que es muy importante. Básico. ¿Verdad? Y que todo esto, mucha gente lo podría ver como egoísmo, o verdad. Y no, yo pienso que el quererse a usted mismo es el primer paso para poder querer a los demás. Fíjate que hay otro paso antes. Ajá. Te voy a cambiar un poquito el paradigma. Vamos a ver, amor propio realmente significa reconocer el valor que yo tengo como ser humano. Ok. Eso es primero, antes de todo. Incluso podemos partir desde que Dios nos hizo seres únicos, dignos, amados e irrepetibles. Si yo no reconozco mi valor propio, Randall, yo no me puedo amar, no me puedo aceptar, no me puedo querer, no me puedo perdonar. Entonces, esto que están mencionando es como la parte, digamos, como complementaria. Pero realmente lo primero es reconocer que yo valgo como persona, que yo valgo como ser humano, que yo valgo como hija de Dios, que yo valgo como mujer. Ahora, que yo valgo y no implica que yo valgo porque soy, porque tengo tantos títulos colgados en la pared, o porque tengo tanta plata guardada en el banco, o porque tengo posesiones materiales, que a veces la gente erróneamente cree que el valor de alguien está en función de eso, de lo que representa y de lo que tiene. Eso es lo que tengo y lo que hago, pero no lo que soy. Cuando hablamos de amor propio, lo primero es esto, Randall, es reconocer en mí la capacidad de superar, la capacidad de lidiar y la capacidad de crear. Cuando yo reconozco que yo tengo esa capacidad, yo no empiezo a relacionarme con otras personas por falta de amor propio, desde el miedo, porque ya yo reconozco esas cualidades, esas virtudes, porque yo me amo, yo me acepto, yo me valoro, yo me quiero, yo me perdono, porque yo me doy mi lugar y me doy mi espacio. Cuando yo sé que yo tengo esa capacidad, Randall, yo no me apego. Y una de las condiciones para yo no apegarme es amarme a mí mismo antes. Todo esto que decías es mi complemento, es esa posibilidad que yo tuve de estudiar, de formarme, de crear, pero todo eso es lo que hago y lo que tengo, pero primero es lo que soy y ahí es donde empieza el amor propio, en la parte de nuestra esencia. Leydin, ¿por qué hay gente que carece de amor propio? A ver, muchas podrían ser las condiciones. Yo pienso y por experiencia lo puedo decir que se gesta en la niñez, en toda esa cantidad de frases, conductas, mandatos, estereotipos, creencias, que se van formando en nuestra vida alrededor de las personas que nos rodean. Si nosotros crecimos en un ambiente que nos nutrió, ¿verdad?, y que me hizo reconocer y que me dio mi valor como ser humano, como hijo, como persona, probablemente voy creciendo más segura de mí misma, pero si yo crecí en un lugar donde me decían palabras groseras, es que usted es tonto, o usted no puede, usted no lo va a lograr, el que nació para la maceta, el correo no pasa. Hay cosas terribles como esa frase. Terribles, Randall, terribles, y no tenés idea de lo que esas frases calan en las personas. Entonces, cuando yo llego a la vida adulta, si yo reconozco que yo puedo cambiar eso, sería importante empezar a reconocer cuáles son esas frases, cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas creencias, cuáles son esos mandatos, que tal vez en ese momento yo no tenía la capacidad de reconocer que yo no soy eso. Pero hoy como adulta o como adulto, si yo digo, no, no, suave, esa no soy yo, eso fue lo que gestaron o lo que me hicieron creer, ahora sin culpar a nadie, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver, probablemente esas personas que nos criaron, los papás, cuidadores, el sistema familiar, también traía esa situación de atrás. Ahora, Leydin, para amarme yo tengo que conocerme primero y aceptarme tal cual soy, así es. Ajá, ese es el primer pilar de la autoestima, yo no puedo amar lo que no conozco y tampoco puedo amar lo que no acepto, entonces si yo no me conozco a mí misma, menos me puedo aceptar y esa es, digamos que la primera condición, Randal, para poder empezar a amarme, porque ¿qué amo? O sea, yo tengo que reconocerme con mis valores, con mis virtudes, con mis defectos, con mis luces y con mis sombras, ¿verdad? O sea, pero habrán cosas dentro de este proceso que yo tengo que reconocer, que me amo a pesar de, pero que además las podría cambiar. Es que yo no sé por qué hay un asunto de socialización que nos... que para todos es tan fácil reconocer nuestros errores o los errores en los demás y no tanto las virtudes, o sea, siempre vemos esa analogía del punto negro en la sábana blanca. O la viga, ves la viga en el otro, no ves la pelusa en el ojo del otro y no ves la viga que tenés en el tuyo. Sí, 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 la paja en el ojo ajeno no ves la viga que tenés en el tuyo. Exacto. Pero somos bien buenos como para reconocer los defectos o las cosas que no están tan bien y no tanto las virtudes. Ahora, mucha gente podría decir, si yo reconozco todas mis virtudes, es un poco de vanidad, es un poco de ego exaltado. ¿Cómo establecemos la diferencia? Primero, hay una mala concepción de humildad. Nos engendraron un concepto muy erróneo de lo que es la humildad porque nos hicieron creer que la humildad es no valorarme, no darme mi lugar, mi espacio. La vanidad sería cuando ya yo paso, digamos, a conductas ególatras, ¿verdad? Cuando ya yo me creo superior a los demás, todo mundo es menos, solo yo hago las cosas bien, incluso tú podría entrar hasta en conductas un poco narcisistas, yo soy el rey del universo, me explico. Pero es que reconocer nuestras virtudes, ¿por qué no las podríamos reconocer si Dios nos las dio? Incluso porque, aparte de que Dios nos las dio, nosotros las podríamos estar generando, o las podríamos estar cultivando todos los días. Entonces, es muy diferente, más bien hay un muy mal concepto, además, con respecto al tema del egoísmo, ¿verdad? Que a veces la persona dice, es que si yo reconozco mis virtudes, estoy siendo egoísta. ¿Por qué estoy siendo egoísta? Ojalá alguien pudiera decirme un halago y que yo lo complemente porque ya yo me lo digo, pero a veces ni siquiera lo acepto en los demás porque creo que eso es vanidad. No, no, y te lo planteo porque mucha gente podría decir, bueno, es que no, o sea, si usted me dice que la persona que más se ama a usted es usted mismo, eso es un egoísta, es una actitud egoísta porque nos han enseñado que no, que hay que darnos a los demás y que el amor hacia los demás y que el amor al prójimo, y a veces nos olvidamos de este que está aquí. ¿Cómo doy lo que no tengo? ¿Cómo yo puedo manifestar amor si no me amo a mí mismo? ¿Qué estoy proyectando, Randal? Es que el problema es cuando desde mi carencia yo creo que yo tengo que darle a los demás por miedo a que me rechacen, por miedo a que no me quieran, por miedo a que no me acepten, entonces empiezo a dar, 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 dar y además desde una necesidad de sentirme necesitado, que es muy fácil caer en ese aspecto. Cuando yo reconozco que primero me tengo que amar yo, Randal, si yo estoy bien, ¿cómo están las personas que están a mi alrededor? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces caemos en esa conducta, ¿qué decís? Empezamos a darle a todo mundo y yo me desgasto, ¿verdad? Es como que estuviéramos en el desierto, yo tengo una botellita así de agua y le empiezo a dar a todo mundo y yo no me la tomo, ¿verdad? Y después, ¿con qué me quedé yo? Entonces, no es ser egoísta. O sea, yo no sé, creo que lo había contado en algún programa que a veces a uno le cuesta entender cómo, cuándo, por ejemplo, en los aviones le dicen que si cae la mascarilla, primero se la pongo a usted y luego se la pongo al otro. Y yo decía, ¿cómo? No, yo se la pondría primero a mi hijo para que él sobreviva. Entonces, sí, pero si yo no me la puse, yo no se la puedo poner a él. A veces, si yo no me pongo mis propias mascarillas, si yo no me cuido, si yo no me autocuido, ¿cómo hago para hacerlo con los demás? Cierto. Y me desgasto. Tener amor propio es sinónimo de tener buena autoestima. Indispensable tener autoestima. Una persona que no tiene una sana autoestima no se ama a sí misma. La autoestima, Randall, es la base, pero es que también la autoestima es un término como muy manoseado, ¿verdad? La gente cree que autoestima... Es el que todo mundo habla, pero a veces no todos la entendemos. No, exacto. Y además, la gente lo confunde con que autoestima es autoimagen, ¿verdad? El que yo me veo al espejo y me guste lo que veo. Ese es solamente uno de los pilares de la autoestima, pero la autoestima tiene como 12 pilares. Entonces, autoestima es sinónimo de amor propio en la medida que si yo tengo una buena autoestima, yo me amo. Y si yo me amo a mí misma, yo tengo una buena autoestima. Pero ¿sabes por qué, Randall? ¿Por qué hice gesta? La confianza, la autoconfianza, la seguridad en mí mismo, que es lo que te decía al principio. Si yo me creo capaz de enfrentar las situaciones de la vida, de superar las adversidades, de crear, automáticamente, Randall, yo no estoy relacionándome desde el miedo. Cuando yo no tengo amor propio, yo me relaciono desde el miedo porque yo espero estar con alguien para que me comple... Digamos, vamos a ver, todos nosotros somos completos. Alguien nos complementa, pero cuando la persona está desde el miedo, siente que esa otra persona la necesita para que lo complete. Y eso no es así. Ya, por eso es que no estamos a favor de estas cosas de la media naranja, por ejemplo. No existe. O sea, ninguno somos media naranja, somos una naranja completa. ¿A usted le gustaría que le quitaran un pedazo? No, 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 no. No, ¿verdad, Randall? Algunos somos una naranjota, más bien. Con buen juguito. No, no, a lo que nos referimos es a... ¿verdad? Justamente a eso que se está mencionando. Claro, es que somos seres completos. Cuando yo entiendo que si yo tengo una buena, una sana autoestima y yo me amo a mí misma, ya me agrada estar con la otra persona, pero no necesito la otra persona para existir yo. Exactamente. Sí, mi existencia no depende de que esa otra persona esté a la par mía. O sea, yo soy yo. Exacto. Yo existo. Y como le dije antes, soy única, único, digno, amado e irrepetible. Vea, Lady nos propone algo bien interesante que yo quiero pedirle que nos explique. Y es que en este proceso aprendamos a amarnos a partir de entender las libertades. Y vamos a colocarles en pantalla porque hay varios tipos de libertades y hay una señora que se llama Virginia Satir. Sí, ella es una experta en autoestima. ¿Y cómo está esto de las libertades? Sí, es muy interesante porque cuando yo no tengo amor propio, yo no me doy la libertad de ser quien soy, sino que soy a partir de lo que espero o de lo que creo que debería ser. ¿Para qué? Para sentirme aprobado por los demás, porque si no, pienso que no me aman, que no me quieren, que no me respeten, que me van a sacar. La libertad de decir lo que se siente, lo que piensa. Randal, esta es una de las libertades más coartadas en el ser humano. Desde chiquititos, sentir es malo, no llore, no exprese, no diga, cállese. Y ese cállese marca la vida de las personas en una familia, en una escuela, ¿verdad? Los profesores, es terrible. La libertad de sentir, que también tiene que, bueno, perdón, la anterior era sentir y pensar, ¿verdad? Esa posibilidad que yo tengo de incluso sentirme individual y poder expresar mi criterio y lo que yo pienso, no necesariamente lo que quiero que los demás crean de lo que yo pienso, porque me da miedo desagradar a los demás. La libertad de sentir emociones, la libertad de poder expresar claramente con un manejo adecuado, ¿verdad? Tampoco es que yo soy libre de andar por la calle. Sí, tiene sus límites. ¿Verdad? Tiene sus límites. La libertad de pedir, Randal, hay veces que nos cuesta mucho pedirle a los demás y nos da vergüenza, nos da temor. A mí a veces me pasa, ¿verdad? A veces me incomodo como pedirle algo a alguien, ¿verdad? Incluso a veces pedir ayuda cuando la necesitamos. Y esta última me gusta mucho, que es la libertad de correr riesgos. ¿A quién se refiere, Virginia Satir, con esto? A salir de nuestra zona de confort. Cuando nosotros empezamos a darnos amor propio, Randal, una de las primeras formas de manifestar ese amor a nosotros mismos es salirnos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque esa zona de confort me da seguridad, me da confianza, pero no necesariamente me da plenitud ni me da bienestar. Es lo que conozco y como lo conozco no me quiero salir de ahí, ya lo hemos hablado aquí en otros programas. Entonces, esa libertad de decir hoy incluso qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta, de qué me siento libre, de qué me siento esclava o esclavo. Y aquí lo interesante es que generalmente nos sentimos esclavos de nosotros mismos, Randal. A veces nuestras, o sea, las peores esclavitudes, las peores mallas nos las ponemos nosotros por miedo, por miedo a que nos abandonen, por miedo a quedarnos solos, por miedo a... Porque no nos sentimos capaces, que es lo que decía antes, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que esas libertades Dios me las da y yo decido qué hacer con eso. Y conozco, no se confunde con libertinaje, es libertad del ser humano de decidir, de pensar, de sentir, de pedir y de salirme de mi zona de confort, incluso a veces hasta hacer cosas arriesgadas que nunca habíamos hecho. Es hermoso cuando uno se da la oportunidad de decir, mira, voy a hacer algo que tal vez le he tenido mucho temor y lo hago y me doy cuenta que lo pude hacer y lo disfruté y no pasó nada. Al contrario, una gran zona de aprendizaje que recordemos la zona de confort, cuando yo me salgo, dejo las excusas, dejo de que me afecte la opinión de los demás, yo me salgo de ahí y empieza mi zona de crecimiento, personal, profesional, como ser humano, ¿verdad? Entonces es importantísimo darse el permiso de empezar a trabajar esas libertades. ¿Hay indicadores de que yo no tengo amor propio o de que yo lo estoy perdiendo? Muchísimos indicadores. Primero, si quieres ver cómo está tu autoestima, revisa cuál es la calidad de tus relaciones, desde dónde me relaciono, desde dónde yo escojo mis parejas. Si yo, por ejemplo, soy una persona que no me sé comunicar, yo escogería una persona con qué características. Si yo no me sé divertir, escogería una persona que sea divertida, por poner como pequeños ejemplos. Entonces, tengo que revisar cuál es la calidad de las personas, no de la persona como tal, sino de las relaciones que yo establezco, ya sea con amigos, con parientes, con compañeros de trabajo, con pareja. ¿Desde dónde yo me estoy relacionando? Porque si yo tengo carencia, yo busco a alguien que me complemente, que me complete, ojalá fuera que me complemente, que me complete. Porque si es, yo me siento completa, soy íntegra, con mis sombras y mis luces, yo busco a esa persona que se acople a mí, pero no necesariamente desde una fusión, como lo he explicado en otras ocasiones, sino desde la complementariedad, pero una complementariedad saludable, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Otro punto, Randall, es cuando yo no sé poner límites, cuando permito que las demás personas me lastimen, cuando permito que las demás personas me invadan, cuando me, cosas tan sencillas, cuando permito que me griten, cuando permito que me manipulen, que me controlen, que, vamos a ver, hay conductas muy complejas en, a veces en las parejas, ¿verdad? Por ejemplo, como la celotipia y otras, pero al fin y al cabo, Randall, ¿cómo yo sé que tengo una autoestima saludable? Cuando sé poner límites saludables, límites físicos, a veces no necesariamente los puedo poner, pero sí puedo poner límites internos, límites emocionales, donde digo, ok, de aquí en adelante, lo que hagas y lo que digas, no te lo compro, ¿verdad? Porque está la posibilidad de que alguien venga y me diga y me grite y me diga un montón de cosas, y yo... Sí, tienes razón. Ok, no, no, no. Esa es su percepción, pero eso no es lo que yo soy. Hay un... Ahora que haces esa pregunta, Randall, quiero mencionar esto, que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque cuando estamos hablando de autoestima, es muy importante tener claro que no necesariamente yo soy, sino que yo estoy, por ejemplo. Digamos que yo me sienta... Vamos a ver, no quisiera usar ese término, pero es que es muy común. No es lo mismo decir, yo soy obesa, o yo soy gruesa, o yo soy gordita, a decir, me siento en este momento de X forma. No es lo mismo decir, yo soy una persona malhumorada, a decir, en este momento... Tengo mal humor. ...estoy teniendo una situación de mal humor. ¿Por qué la autoestima varía todos los días? Verán qué interesante, porque muchas veces creemos que incluso es muy común que los pacientes lleguen y te pongan en motivo consulta, autoestima. Pero fíjate que es que la autoestima varía todos los días. No es lo mismo una persona que está pasando por una situación especial, un divorcio, una separación, un duelo, ¿verdad? A una persona que está en su pleno apogeo profesional, familiar, laboral. Entonces, todos, todos los días la autoestima se puede ir modificando. Entonces, hay muchos indicadores, ¿verdad? El falta poner límites, cuando yo no me valoro, no me cuido, no me acepto. Cuando yo vivo en función de la culpa. Cuando yo permito que me manipulen. Cuando yo me empiezo a victimizar. Todos esos son indicadores de que estoy teniendo falta de amor propio. ¿Sabes cuál es el más fácil? ¿Cómo es tal vez lo más fácil de determinar, Randall? Cuando yo digo, soy una persona capaz de amarme. Soy una persona capaz de cuidarme. Me considero una persona capaz de mimarme, de aceptarme. Ahí, cuando yo me puedo responder sí y no en función de que lo espero de los demás. Ahí ya yo estoy trabajando en mi amor propio. ¿Verdad? Me salgo de esos otros indicadores porque ya no espero que eso venga de afuera. Yo me lo doy. Si viene de afuera y me complementa, perfecto. Pero si no, Randall, no pasa nada. Bueno, no se los dije al principio, pero evidentemente queremos oírlos también lo que opinan ustedes respecto del tema. Si tienen algún comentario, alguna experiencia a lo mejor, alguna enseñanza que la vida les ha dado y que ustedes quieran compartir con los demás y que quieran enriquecer esta conversación, pueden hacerlo. Ya saben que nos escriben al Facebook o si se aventuran con esto de los videos, también sería lindísimo que grabaran un videito contándonos qué piensan. O si a lo mejor tienen una pregunta para Leidin, pues también es válido que lo hagan. Bueno, quería preguntarle por el papel que juega en todo esto la opinión de los demás, porque creo que a veces en algunos casos la opinión de los demás es muy pesada. Y cuando hablo de pesada es que tiene mucho que ver con cómo yo me siento, porque a veces dependemos mucho de la aprobación externa. Claro, pero ese es mi problema, verdad, claramente no debería tener peso la opinión de los demás, excepto que sea algo para complementarme. Qué sé yo, que vos y yo somos muy amigos y en algún momento yo tengo alguna situación y le digo, mira Randal, fijate que estoy pasando esta situación, tomé esta decisión y vos me decís, mira Lacey, sí, no, esta es mi opinión, qué sé yo. Y yo lo tomo como una opinión muy válida, porque viene mi amigo Randal, pero al fin y al cabo la decisión es mía, ¿verdad? Pero cuando yo dependo del otro, es una señal de falta de confianza en mí mismo. Si yo lo tomo, la opinión como complemento está bien, pero si yo tomo la opinión para actuar y vieras que es una posición muy fácil para mucha gente. Por supuesto, porque es que los demás decidan por mí. Se liberan responsabilidades. Entonces, la psicóloga me dijo, mi esposa me dijo, mi mamá me dijo, mis amigos me dijeron y entonces yo no asumo la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, claramente es una señal, Randal, cuando yo espero la aprobación de los demás, es una señal de que yo no estoy muy bien que digamos, de que puedo mejorar muchísimas cosas, ¿verdad? Es clave. Porque sí es importante, digo, uno a veces toma decisiones en las que pide la opinión de su gente. También yo pienso que no se puede hacer, ¿verdad?, generalizado, no a todo mundo se le puede pedir una opinión, uno tiene que saber a quién es. Eso es clave, eso que estás diciendo es muy importante, porque hay personas que son referentes en nuestra vida, ¿verdad? Y que uno va a decir, es que la opinión de esta persona para mí vale oro, porque no es una persona que me va a juzgar, no me va a enjuiciar, pero se acuerda la vez que contamos la historia del señor y el muchacho que iban en un burrito y que llegaron a un lugar y ellos iban caminando y alguien decía, ay, qué señores más ingenuos, ¿por qué no suben al chiquito al burro? Y siguieron caminando en otro pueblo y llegaron y dijeron, ay, pero cómo es posible que el chiquito en el burro y el papá caminando. Y llegaron a otro pueblo y, de, pero pobre burro, ¿verdad? Y al fin y al cabo se fueron. Hay posiciones. Exacto. Encontradas. Claro, y sabes que es aquí otro punto importante, tal vez, Randal, es la percepción del otro. Y es muy válida en muchas ocasiones, pero al fin y al cabo es tu percepción. Y eso es lo que marca mucho la diferencia, digamos, en una situación de autoestima, ¿verdad? Claro. Leidín, estoy leyendo algunos de los comentarios que la gente nos está haciendo y me voy a reservar los nombres, pero por lo menos tengo dos personas aquí con una situación de vida parecida. Una de ellas dice que sufrió mucho desprecio en su desarrollo porque tiene una discapacidad y que mucha gente la rechazaba, que todavía le pasa, y que entonces le cuesta tener amor propio porque eso la marcó muchísimo. Y también otro televidente nos dice, sí, yo no tengo amor propio porque he sido muy agredido. Digo, a veces la gente puede pensar, bueno, es que estos dos se sientan a hablar ahí, ¿verdad? Y es tan fácil hablar y es tan difícil a veces estar en la situación. En el zapato. Exactamente. ¿Qué les podemos decir a la gente que haya sido, me entiende que su amor propio ha sido tan mellado, digamos, desde niños? Hay gente que de verdad desde niños solo recibe cosas negativas. Sí, y es doloroso, ¿verdad? Uno lo podemos alcanzar. Sin embargo, Randal, yo puedo decidir hoy si me quedo con esas frases y con esas palabras y con ese dolor o decido sanarlo perdonando ese pasado, perdonando esa historia y decido hoy, a partir de hoy, 28 de septiembre, qué me quiero decir a mí mismo. Ahí hay una clave, podrían preguntarse, ¿qué me hubiera gustado que me dijeran de niño o cuando estaba en esa situación especial? Y de repente empezar a practicar eso conmigo misma y conmigo mismo. Y entonces yo tengo que decidir, Randal, es que se acuerda que hablábamos de que el amor propio es la capacidad que yo tengo de superar, de crear. Aquí yo puedo crear. Randal, todo es creación en constante manifestación. Todos los días, cada cosa que yo haga, desde que me levanto el primer pensamiento, si decido hacer una cosa primero y luego la otra, todo lo que yo haga, Randal, estoy creando en el día. Todo, todo, todo. Y lo importante, aquí es interesante también esta frase que yo la utilizo mucho y la voy a utilizar aquí otra vez. Nadie busca lo que no conoce. Si yo no conocí en ese momento que yo pude haber recibido otras cosas, pero lo que me tocó fue eso, yo hoy puedo decidir empezar a conocer esa parte de mí que no la recibí de afuera, pero es que está adentro. Yo no puedo buscar afuera lo que no reconozco en mí primero. Entonces, aunque es doloroso, yo ahí creo que es importantísimo sanar, definitivamente sanar el pasado, perdonar a quien tenga que perdonar. Perdóname yo misma o yo mismo porque decidí creer eso y porque en ese momento no tuve la posibilidad de hacer un cambio y decidir qué quiero en adelante. Es cierto. Hay alguien que nos mandó una fotografía, ¿es así, Jorge? Ah, vamos a ponerla porque no tengo idea de qué. Dice, ok, tienes que sentirte hermosa, no puedes ir por la vida queriendo el cabello de otra, el tono de piel de otra, los ojos y el cuerpo de otra mujer. Entiende que cada quien es hermosa a su modo. Muy bonito. Pues sí, al fin y al cabo es mi decisión, Randal, pero yo, ¿qué pasa si yo espero recibir eso de los demás y no lo veo a mí misma o a mí mismo? ¿Verdad? No puedo, yo no puedo mirar al espejo, es que a veces creemos que lo que miramos es lo que los demás nos dicen, pero es muy interesante esto. Un día se nació una paciente que ella durante su vida se había dedicado a dar y dar y dar a los demás y se desgastaba por los demás y siempre estaba para sus amigos, para su familia, para su pareja, les hacía los trabajos, incluso a un novio prácticamente le hizo la tesis. Fue impresionante y ella decía, y cuando yo lo necesité, no lo tuve. Y entonces, ¿verdad? Es que interesante porque llegamos a la conclusión de que ella estaba proyectando, estas personas estaban proyectando en ella la carencia que ella tenía con respecto a ella misma. Porque ella se desgastó, pero además había una expectativa y eso es interesante también cuando hay el egoísmo, Randal, que tal vez no te lo dije antes, pero aquí lo podemos reforzar. Bueno, el egoísmo sería cuando yo te doy amor esperando recibir lo mismo, ¿verdad? Y como si fuera un contrato implícito. Y está bien, claramente, pues lógico que si yo me doy, yo espero recibir, pero cuando yo no espero nada de nadie y no tengo expectativas, a lo mejor no me llevo tantas desilusiones, ¿verdad? Entonces, claramente, yo tengo primero que empezar a reconocerme a mí misma. Es indispensable. Si no, lo que venga tampoco me apoya mucho a veces. La pregunta del millón. ¿Yo necesito amarme yo primero antes de amar a alguien más? Es la respuesta del millón es sí. Sí, solo sí. Es lo que te decía antes, es que yo no, no me, a ver, yo no puedo dar lo que no tengo, Randal. Es como que en este momento yo le digo, Randal, ¿usted me haría el favor de darme clases de alemán? No, ¿verdad? Aunque hace un año estuviste en Alemania. Sí. ¿Verdad? ¿Me acuerdan de eso? Porque por la fecha de que vine hace un año. Pero no aprendí nada. Por eso no te voy a pedir clases de alemán, no te preocupes. ¿Me entiendes? ¿Usted no me podría dar clases de alemán porque no sea de alemán? Bueno, probablemente. El punto es que yo no puedo dar lo que no tengo, Randal. Y claramente, a ver, no es que yo no vaya por la vida haciendo buenas obras, ¿verdad? Dando lo mejor de mí a los demás. Pero es que es curioso porque es muy fácil terminar desgastado. Es lo que te decía, si yo te doy mi vaso de agua en el desierto, yo quedo bien. Y Randal va a decir, ay, qué linda Lady, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y dónde quedo yo? Lo que voy a decir es tan linda que era. Ah, exacto, sí. Me dio el agua. Exacto, porque me morí. Que murió. ¿Verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Es más, aquí te lo refuerzo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No te voy a hacer un examen, tranquilo. Amarás. Y además, en estrés, a veces se le olvida cosas que no se sabe fácilmente, ¿verdad? Como el himno del Padre nuestro. Vamos a ver, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo... Como a ti mismo. Como a ti mismo. Si yo no me amo a mí misma, podría amar al prójimo. Si no amo al prójimo, ¿cómo es mi relación con Dios? Sí, es que a veces, o sea, se lo planteo porque es que a veces cómo nos cuesta entender que este asunto no es un asunto ni de egoísmo, ni de vanidad, ni de egos. O sea, ¿verdad? De que yo necesito amarme, como lo dijiste también, o sea, con mis luces y mis hombros. Claro. Que ahí tengo otra pregunta. ¿Puede ser que a uno le cueste, digamos, amar ciertas cosas de uno, pero que haya otras que no? Ah, sí, pregúntanos a las mujeres sobre todo. Porque hay un montón de cosas, digamos, aquí podemos hablar de temas de personalidad y de temas físicos, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, y digo las mujeres porque somos como más afanadas, ¿verdad? Y que el pelo, como lo puso la muchacha ahora en este mensaje. Sí, que por cierto, esa publicación es de una página en Instagram, creo, que se llama Wonder Monstra. Dice que, dice Nancy, me estaba contando que da mensajes muy positivos. Entonces, por si la quieren seguir, búsquenla, porque me parece que todo eso refuerza. Ayuda. Sí, el punto es que, vamos a ver, tal vez, igual puede ser hombre o mujer, no pasa nada. Pero lo que me refiero es que nosotras somos vanidosas, entonces, que si el pelo, que si las uñas, que si las pestañas, que sí, ¿verdad? Yo acabo de pasar 40 minutos de maquillaje, entonces, por eso lo puedo decir. El punto es que, vamos a ver, hay partes de nosotros que sí podemos cambiar. De hecho, hay un ejercicio que uno recomienda a veces, bueno, yo a veces se lo recomiendo a los pacientes, que tiene que ver como con un expediente estético cuando tenemos algunas situaciones, que es, uno se mira al espejo, ¿verdad?, y empiezo a reconocer primero todas esas partes mías que me gustan, que yo valoro, que yo acepto, que me encantan, ¿verdad?, y doy gracias por eso. Y después puedo empezar también a revisar cuáles son esas partes que no me encantan. Perdón, de esas partes que no me encantan, yo puedo también seguir con el ejercicio y decir, ok, de esto que no me gusta, no me encanta, me gustaría que fuera diferente, ¿qué sí puedo cambiar y qué no puedo cambiar? Porque de repente nos encontramos cosas que sí podríamos cambiar, ¿verdad? No sé, con un cambio en el peinado, con ejercicio, etcétera, etcétera, pero habrán cosas, por ejemplo, el sistema óseo, que no podemos cambiar, ¿verdad? Qué sé yo, bueno, habrán cosas que con la cirugía se pueden, pero ya eso es de cada quien. Y que además no tiene nada de malo, perdón, Leidin, que diga ahí, ¿verdad?, el que se hace un arreglo físico o un cambio estético, perfecto. No, es decisión de cada quien. Porque si eso además te hace sentirte más seguro o más segura, creo que va bien. Totalmente válido, al fin y al cabo es una decisión personal. Una decisión propia. Pero vamos a ver, tal vez con esa parte física, por un lado, pero por otra parte, Randall, hay rasgos de mi personalidad que tal vez no me encantan. Por ejemplo, yo les voy a ser honesta, yo soy bastante ansiosilla, ¿verdad?, intensa, impulsiva, ya algunos me conocen, ¿verdad?, aquí vemos varios. Entonces, yo hubo un momento donde dije, eso no me gusta, porque me genera problemas, porque siempre ando, bueno, todavía a veces me pasa, pero eso es por otros temas, ¿verdad?, que siempre ando apurada, qué sé yo. Y hasta que un día dije, no, pero es que eso es un riesgo de mi personalidad, que yo así puedo cambiar. En el momento que yo lo hago consciente, yo lo puedo cambiar, pero yo no me puedo quedar en la queja de algo que no hago. El otro día, a propósito de este tema, recibí un, de estos mensajes, como este que nos acaban de poner, que lo publiqué, porque me encantó que yo decía algo así como que, yo no puedo culpar al viento por el desorden hecho, si fui yo quien dejó la ventana abierta. Entonces, hay cosas, rasgos que nosotros sí tenemos que modificar, porque estamos recibiendo actitudes y conductas de otros, pero porque nosotros las estamos permitiendo. Exactamente. Porque no ponemos límites. Es que eso es justamente... Límites y amor propio van de la mano. Una persona que no pone límites, ese es un indicador de que no hay amor propio. Bien, vamos a ponerle algunas recomendaciones en pantalla de Leidin para mejorar el amor propio y me parece que es fundamental que la repasemos antes de terminar la entrevista, porque es como, ¿verdad?, el punto final. Entra ahí. A ver. Autoconocimiento. Autoconocimiento y autoaceptación son las bases, las raíces del amor propio, que son las raíces de la autoestima. Yo no puedo amar lo que no conozco y no puedo amar lo que no acepto. Primero tengo que empezar a reconocer, a ver, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta. De repente empiezo a darme cuenta que dejo de hacer cosas que me gustan, como por ejemplo, no me llevo al cine, no me saco pasear, no me perdono, no me autocuido, que es una de las recomendaciones. Igual, aceptar lo que me gusta y lo que no me gusta, modificar si lo puedo hacer. Conquistar mis espacios de libertad son los cinco espacios que vimos antes, ¿verdad?, las cinco libertades. Las libertades. Trabajar en el amor propio pareciera redundante, pero es que es una decisión, Randall. Yo no puedo hacer algo que no decido y el primer paso ahí es decidir, a partir de hoy, mi paz no tiene precio. Y yo tengo que aprender a decir, ok, qué me está quitando la paz y qué me está, de mi amor propio, qué me está impidiendo a mí alejarme de las personas que me tengo que alejar, o de las conductas que me tengo que alejar, o de las situaciones que no me están generando paz. Entonces, no tiene precio la paz. Aprender a comunicarme conmigo misma es aprender a escucharme, aceptarme, perdonarme, cuidarme, valorarme, hablar conmigo misma. Es como Pilar Sordo dice que ella, y de un término que se llama la pareja interna, o sea, ser yo mi propia pareja, poder dialogar conmigo, poder escucharme, trabajar mi capacidad para poner límites. Randall, ese es todo un tema, porque autovaloración es signo de límites, límites es signo de autovaloración. Vean qué importante es esto. Si yo soy una persona insegura, actúo con miedo. Si tengo miedo a perder, tengo apego. Y si tengo apego, tengo falta de amor propio. Si tengo falta de amor propio, no pongo límites. Y si no pongo límites, todo el mundo me invade. Y obviamente el autocuidado, ¿verdad? Alimentarme bien, hacer ejercicio, cuidar mi salud mental, mi salud física, mi salud espiritual. Todo lo que tenga que ver con el merecimiento, que ese es otro de los temas. Que si siento que no merezco cosas buenas, pues claramente con mucho menos razón me amo. Sí, hay un televidente que nos escribe este mensaje. Yo lo veo mucho, veo mucho esto de lo que están hablando en el caso de mi mamá. Se dio por mí, por mis hermanos, se pasó la vida cuidándonos. Muchas veces la vi con su dignidad destruida por aguantar cosas que hacía mi papá. Pero todo lo soportó por nosotros. Hoy ya es una persona mayor y toda su vida se le fue amando y no amándose. Ay, quiero decirles algo. A mí este mensaje me cala en lo más profundo porque... Verdad, nos venden esa idea de que un buen ser humano es ese que se da por completo a los demás. Pero es que no podemos olvidar darnos a nosotros también. E insisto. Yo me puedo dar a los demás, pero siempre y cuando no me descuide a mí misma. O sea, y quiero que el mensaje claro, esté claro. No es que no hagamos por los demás. Por supuesto. No, eso no. O sea, es además parte de amar a Dios y amar al prójimo. Pero el punto es que en esa lucha o en ese intento o en esa conducta yo no me descuide a mí. Porque si yo me descuido a mí, como lo dijo el Señor, que gracias por compartirlo. Eso exactamente es a lo que se llega al final. Y tal vez si le preguntamos a esta señora, probablemente ella va a decir, bueno, yo creo que yo haría lo mismo por amor a sus hijos. Pero sus hijos quisieran ver a su mamá, haberse amado antes, haber podido estos límites, haberse dado la oportunidad de ser una persona más libre, a disfrutar más de la vida, más paz, no sé, tantas cosas. Entonces, al fin y al cabo no nos arrepintamos. De alguna forma somos lo que soy hoy por todo esto que ahora estamos. Pero yo puedo decidir de qué mañana. Y para las mamás que son muy dadas a pensar en esto, a darse por sus hijos, los hijos volamos, los hijos nos vamos. Los hijos tenemos una vida propia y eso no está mal tampoco, ¿verdad? Creo que es más bien uno de los principios de la vida. El asunto es que los hijos también queremos ver mamás poderosas. Empoderadas. Exactamente. Libres. Que se amen a sí mismas, que tengan cosas en su vida por las cuales luchar. Los hijos también queremos eso y se los digo de corazón. Así que no piensen que la vida es solamente darse a los demás y darse a sus hijos. Eso lo agradecemos y es una de las cosas más lindas y maravillosas de crecer a la par de alguien a quien puedas llamar mamá. Pero también hay que pensar en... En nosotros primero porque también, ¿cómo quieren nuestras mamás vernos a nosotros? Es que yo creo que esa es la clave. Si yo estoy bien, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi sistema está bien. Pero si yo no estoy bien conmigo mismo, si yo vivo en función desgastándome en codependencia, los demás no necesariamente van a estar bien porque al fin y al cabo estoy sufriendo. Entonces, si al fin y al cabo, ve qué bonito, dice que un sistema más que le suma a sus partes. Si cada una de esas partes trabajara el amor propio, Randall, probablemente habría mucho más armonía. No estaríamos delegando la responsabilidad a los demás de hacernos felices porque nosotros tendríamos esa capacidad de... La felicidad no está en lo que tenemos ni en lo que hacemos, incluso ni siquiera en lo que somos. O sea, va más allá. La felicidad es esa posibilidad de trascender y sentirnos plenos, completos, como seres humanos, hijos de Dios. Bueno, esa es la invitación que queríamos darles al inicio de la semana. Como les dije, a veces los lunes determinan cómo va a ser el resto. Así que ojalá que hoy este mensaje le llegue, ojalá que usted tome decisiones importantes, ojalá comparte esta entrevista con mucha gente o extractos de ella con mucha gente porque queremos que este mensaje de amarnos a nosotros mismos nos llegue. Sobre todo en este tiempo, además, Randall, porque estamos obligados a ver hacia adentro. Porque antes no se iba mucho el tiempo en la fiesta, en la reunión, en salir, y ahora es yo, yo, ¿verdad? Ver hacia adentro, hacer como pisco para adentro. Sí, como una catarsis en algunos casos. Bueno, exactamente. Bueno, Leydin Aguilar está en el 2269-5555 o en el 7148-2205. También en redes sociales, en Facebook, Doctora Leydin Aguilar, psicóloga, y en Instagram la encuentran como Leydin Psicóloga. Y en la página de Clínica Holística Prana, más tarde les compartimos las recomendaciones y las pantallas. Y hay una reflexión muy bonita que no se las prometo ya, pero en algún momento, con gusto, se las puedo compartir sobre esto. Perfecto. Para que todos vayamos creciendo, mejorando, siendo mejores seres humanos, procurando la mejor versión de nosotros mismos. Y recordando que, además, la vida es solamente una, señores y señoras. Crear y decir. Solo hoy tenemos. Más tarde no sabemos, mañana, el mañana es una ilusión, ayer ya pasó, ya pa' qué pensar en lo que no hice bien ayer. Piensen hoy. Así es. Pura vida. Un placer tenerla. Igual. Un gran abrazo. Gracias. Gracias dobles porque vino y porque vino un lunes, además. Y porque la puse a correr. Y porque la puse a correr. Pero se vale porque sí. De verdad, ojalá que nos pueda ayudar mucho este tema. Pura vida. Gracias. Estoy seguro que así será.